Música Presentado un proyecto para personas sordas en Cisjordania, promovido por la Fundación Juan Pablo II, cuenta con la colaboración entre Italia y Palestina. La fiesta del Corpus Domini en Jerusalén se celebró a pocos metros del Cenáculo, en el convento de los Frailes de la Custodia de Tierra Santa. En la aldea palestina de Burkín, una de las iglesias más antiguas del mundo, recuerda el episodio evangélico de la curación de 10 leprosos. Se ha celebrado el 20 aniversario del Instituto Musical Magnificat de la Custodia de Tierra Santa, con un festival de voces blancas. Algunas imágenes de la jornada. Más de 6.000 personas sordas se beneficiarán de manera directa de un nuevo proyecto de prevención, diagnóstico, cuidado, instrucción y rehabilitación en los territorios palestinos, promovido por la Fundación Juan Pablo II y cofinanciado por el Ministerio de Asuntos Exteriores italiano. La iniciativa, de tres años de duración y por un valor de más de 700.000 euros, se presentó oficialmente el sábado 6 de junio en el Instituto EFETA Pablo VI, en Belén, con la presencia de autoridades civiles y expertos del sector. Es un proyecto único en su género y es un gran desafío, pero creo que la participación de instituciones palestinas e italianas, unidas, hará mucho bien a Palestina y a toda persona que sufre el problema de la sordera, y son muchos. La relación con nuestros amigos italianos es estratégica. Nos ofrecen una gran ayuda en muchos campos y estamos muy agradecidos por la gran ayuda que ofrecen a nuestro pueblo y a nuestro país. Estamos trabajando intensamente en el sector de la atención primaria, para el refuerzo del sistema sanitario palestino y para la construcción, en este momento, de dos hospitales en la zona de Ebron. Este proyecto confirma un proceso de desarrollo de las capacidades y toma en consideración un método de tratamiento que quiere establecer las reglas para la inserción de estos chicos en la sociedad. Las actividades de diagnóstico, cuidado y rehabilitación interesan a los niños y jóvenes tratados en el Instituto Pontificio de Rehabilitación Audiofonética, FTA Pablo VI. Los pequeños pacientes del Hospital Pediátrico Caritas Baby Hospital, así como los de la Arab Society del Hospital de Betjala, son todos centros comprometidos desde hace años en el sector sanitario en Cisjordania. Las actividades de prevención y sensibilización se desarrollarán en colaboración con la Universidad de Birshayt y el Ministerio de Salud Palestina. Aquí, en EFETA, utilizamos como método de rehabilitación para nuestros alumnos, que son todos sordos, el método oral, es decir, enseñamos a hablar a través de la palabra misma. Hemos efectuado 8.100 screenings sobre neonatos hasta los tres meses de vida. Estamos orgullosos del resultado. Al principio, el nivel de alteración de los test era alto, mientras que ahora los datos son mucho más precisos. Los sordoparlantes y los sordomudos necesitan sentirse personas que viven una vida normal, que afrontan los mismos problemas, sobre todo los problemas relacionales. Pero sobre todo los sordos en este momento necesitan ambientes en los que encontrar personas que, parece extraño, les escuchen y hablen con ellos. Un proyecto que ha sido posible gracias a la contribución de centros de excelencia italianos, como la Universidad de Siena, la Casa Alivio del Sufrimiento de San Giovanni Rotondo, la Región Toscana, la ASL de Consenza, la Fundación Ángeles del Padre Pío, así como profesionales y consultores, que ofrecerán competencias y experiencias en la atención a las personas sordas, también con el uso de tecnologías avanzadas. El implante coclear es un instrumento electrónico que se inserta quirúrgicamente en la oreja del paciente sordo, que a través de la estimulación del nervio acústico permite al paciente sordo profundo, total, oír sonidos, ruidos y comprender las palabras y las frases. En Palestina hay una alta frecuencia de sordera y esto es debido al hecho de que hay aldeas donde el porcentaje de matrimonios consanguíneos es alto. Por tanto, algunas mutaciones genéticas raras en esta población se amplifican. Los puntos fuertes de esta colaboración son la integración de diferentes competencias para utilizar para el bien de los pacientes. El domingo 7 de junio, la fiesta del Corpus Domini en Jerusalén. Se celebró a pocos metros del Cenáculo. La celebración se desarrolló en el convento de San Francisco en el Cenáculo, llamado Cenacolino. Nos reunimos hoy aquí y celebramos el Corpus Domini en este convento de San Francisco, junto al Cenáculo. En este convento tenemos dos capillas, una dedicada a la Eucaristía, a la última cena, donde habréis visto, donde ha tenido lugar la celebración. Tenemos también la capilla inferior, la del Espíritu Santo, donde celebramos hace algunos días. Por la imposibilidad de ir al Cenáculo para celebrar la Eucaristía, la hemos celebrado aquí, en este convento, donde tenemos una comunidad de frailes. Después de la celebración de la Eucaristía, los frailes y los concelebrantes, junto a los fieles, se dirigieron al jardín en procesión para un momento de oración. La bendición fue impartida en la capilla dedicada al Espíritu Santo. El convento de San Francisco en el Cenáculo, sobre el monte de Sion, ofrece a los peregrinos la posibilidad de celebrar los misterios del Cenáculo, en un lugar a pocos metros del santuario, que fue la primera sede de la custodia de Tierra Santa. Visto el flujo siempre creciente de peregrinos, los franciscanos tuvieron que ampliar los espacios para las celebraciones. La comunidad de frailes sirve a los grupos de peregrinos, que no pueden celebrar en el Cenáculo, y celebran aquí el misterio del don de la Eucaristía del Jueves Santo y el don de la venida del Espíritu en la Iglesia. El convento ha sido recientemente restaurado. La capilla, junto al Jardín Adyacente, inaugurado también hace poco, se ofrece como lugar de oración y de meditación a disposición de los grupos de peregrinos que visitan la Ciudad Santa. Burkín, una aldea palestina a 5 kilómetros de Jenín, en Cisjordania. Aquí viven unas 7.000 personas. La gran mayoría son musulmanes. Los cristianos, después de una emigración masiva, se reducen a 70, sobre todo greco-ortodoxos, a los que se añaden unas pocas familias de católicos de rito latino. En el pasado, los cristianos eran un buen número, al menos 10 veces de lo que son hoy. Es verdad que era gente sencilla, pero tenían una gran caridad entre ellos. Se visitaban mutuamente, tenían relaciones muy estrechas entre ellos. Realmente, en aquel tiempo, la vida era muy diferente. Hoy hay muchas dificultades. La vida antes era mejor. Vivo en Burkín, pero no voy al colegio allí, porque no hay escuelas cristianas en el pueblo. Por ello, debo hacer 26 kilómetros para ir y para volver, para estudiar en la escuela cristiana de Zababde. La iglesia greco-ortodoxa de San José, conocida también como la Iglesia de los Diez Leprosos, es una de las más antiguas de Palestina, y se dice también de todo el mundo. Fue construida en época bizantina. El techo y las paredes de roca, que recuerdan al estilo de la época, son los elementos más característicos. Entre los restos arqueológicos descubiertos en su interior, una cruz de madera, algunas monedas de metal y piedra de diferentes formas. Y además, algunas pinturas en las paredes. Esta cisterna, en la antigüedad, acogía a los enfermos contagiosos, que debían vivir en cuarentena, para evitar infectar a otras personas. El estigma, el aislamiento de estas personas, se agravaba por el hecho de que, según la tradición mosaica, la enfermedad era un signo tangible de sus pecados, y de los de sus padres. Aquí, según la tradición, Jesús curó a diez leprosos en el episodio que se recuerda en el capítulo 17 del Evangelio de Lucas. La gente llevaba su comida y la pasaba a través de esta apertura del pozo. Finalmente llegó Jesús. Como dice el Evangelio, cuando llegó, salieron a su encuentro diez leprosos. Como vemos en el cuadro, diez leprosos vivían aquí, lo acogieron y le dijeron. Maestro, ten piedad de nosotros. El Señor se acercó y les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo, los sacerdotes de los judíos decidían si una persona podía entrar en contacto con la gente. Si uno estaba enfermo, necesitaba aislarlo del resto, para no contagiarlos. Mientras iban, fueron limpiados. El Ayuntamiento de Burkín se esfuerza desde hace tiempo para revalorizar el lugar y para incluirlo en los circuitos frecuentados por turistas y peregrinos. Una experiencia especial de Tierra Santa, donde la visita al lugar se une al encuentro con la pequeña comunidad cristiana local. Vivimos en fraternidad, calidad y buenas relaciones. No hay problemas. Todos disfrutamos de la misma libertad en las costumbres, tradiciones y liturgias religiosas. De hecho, tenemos tradiciones sociales comunes para los momentos de alegría y para los de dolor y crean un vínculo entre todos nosotros en los acontecimientos felices y en los tristes. Esto nos vincula a nuestros vecinos musulmanes en Burkín. Las notas resuenan en una armonía que va más allá de divisiones y conflictos. Esta es la sensación que tiene uno pasando junto a la Escuela Magnífica de Jerusalén, un conservatorio muy especial entre los muros del Convento Franciscano de San Salvador. En junio de 1995 se fundó la Escuela del Magnífica. En aquel tiempo, eran pocos estudiantes, 25 más o menos, y después creció y hoy tenemos más o menos 200 estudiantes y hemos pasado de 2 a 10 instrumentos. Este año hemos comenzado el curso universitario. Tenemos muchísimos proyectos. Es como un niño que madura. Me inscribí en el Instituto Magnífica en 1995 cuando se fundó. Fui uno de los primeros estudiantes cuando todo comenzó. Me diplomé en el Magnífica. Después fui al Instituto Pedrollo en Vicenza, en Italia, donde completé los estudios y obtuve la titulación. Después volví al Magnífica, esta vez ya no como estudiante, sino como profesor. Enseño aquí desde hace 5 años y ahora tengo también responsabilidades administrativas y académicas. para la fiesta del 20 aniversario el Magnífica te ha querido que fueran los niños los que representasen la vitalidad y la alegría de este lugar. Así se representó el Magic Lamp, Festival de Voces Blancas. Es una gran alegría para todos los chicos y jóvenes de la Ciudad Santa. Alegría al ver cómo los chicos están en armonía con la música y con el arte y con gran dedicación y paciencia. Es un gran honor para nosotros y para todos aquellos que viven en Jerusalén, en la Ciudad Santa. Porque en esta ciudad hay muchos que no saben cantar a la vida, mientras que estos niños cantan para la vida, aman la belleza de la creación y del creador. El padre Armando me pidió que fundara este coro en 2007. Comenzamos con solo siete alumnos. Al año siguiente eran diez y después quince. Hoy tenemos la onceava edición del Magic Lamp en la que hemos implicado también al coro de la Escuela Femenina Smith College y una banda de música oriental. Deseamos al instituto un gran éxito. Esta es la clave de lectura para entender la misión del instituto fundado por el padre Armando Pierucci. Unir a las comunidades árabe y judía a través de un lenguaje común, la música, que favorezca el diálogo y que a través de la cultura cree también oportunidades de trabajo. Hemos decidido esta tarde a hacer un concierto. Era una manera de unir el pasado, el presente y el futuro. Estos chicos, dentro de 20 años, serán nuestros profesores. Inshallah. Inshallah. Estamos aquí para transmitir Tierra Santa. Para dar voz y sensibilidad a la Iglesia Madre de Jerusalén, a los cristianos locales, a los lugares santos. Estamos aquí para acercar a todos muchas historias cotidianas y olvidadas de esfuerzo, valor y fe. Estamos aquí para llevar a todo el mundo la esperanza de la Tierra de Dios. Apoya a quien da voz a la obra de la custodia de Tierra Santa.